Una vez realizado el recuento de los votos, el resultado del escrutinio es el siguiente. Doña Teófila Martínez Sáenz, 10 votos. Don Juan Manuel Pérez Dorao, 2 votos. Y don José María González Santos, 15 votos. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos por los miembros de esta corporación municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196B de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda elegido y, por tanto, se proclama alcalde electo del Ayuntamiento de Cádiz a don José María González Santos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Gracias.